Siete de la mañana y suena el clarín de una marcha invasora. Se rinde entonces la ciudad a los pies de la historia. Inicia así una singular ceremonia para enaltecer a grandes próceres de la patria que eternizaron himno y bandera de libertad. Hoy el homenaje recordó además a un hombre siempre presente en Granma pese a los cinco años de su partida física. Es Fidel Castro quien justo un 25 de noviembre pero de 1956 emprendiera desde Tuxpan, México la travesía del Yate Granma para siete días después desembarcar por playa Las Coloradas y arropar con el verdor de nuestra sierra maestra su piel de guerrillero. Se recordó no solo al comandante y estratega militar sino también al hombre de pueblo que el 2 de enero del 59 se dirigía a los vallameses en Caravana de la Libertad visualizando el futuro soberano e independiente de nuestra Cuba. Aquí esgrimió sueños que luego se materializaron con sendos programas revolucionarios poniendo en el centro de acción a las nuevas generaciones. Por eso el homenaje de la juventud universitaria. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo aunque le duele... Sistema Informativo de la Televisión Cubana.